Para mí es un honor haber presidido este acto y clausurarlo dirigiéndome a todas y todos vosotros en la primera edición de los Premios Navarra de Colores. Unos premios que quieren distinguir esa convivencia intercultural, la lucha contra el racismo y la xenofobia, y en general todos los valores de pluralidad y diversidad enmarcados en esta marca, en la marca Navarra de Colores. Somos conscientes de que las migraciones son una oportunidad, como decía el consejero, nuestro destino como comunidad está ligado en el futuro a seguir siendo esa tierra de acogida que somos, que queremos seguir siendo y que además presumimos de eso. Navarra siempre ha presumido de ser una tierra solidaria y una tierra de acogida. Pero también es una cuestión de defensa de los derechos humanos, del derecho de cualquier persona a migrar buscando un porvenir para él y para los suyos. Es también una cuestión demográfica. Vivimos en un mundo globalizado y tenemos una sociedad que envejece. Por lo tanto, la ecuación me parece más que obvia. Si nuestro destino y nuestro futuro es ese, nuestro objetivo es y debe ser favorecer que se produzca de la mejor manera posible, acompañando, acogiendo, abrazando a los hombres y mujeres que llegan, garantizando la convivencia intercultural, que es en sí misma una riqueza, y luchando contra cualquier tentación, que por desgracia las hay, y agitar las banderas del racismo y la xenofobia contra la convivencia. Queremos que nuestro futuro esté representado por los valores de quienes hoy habéis recibido el reconocimiento que simbolizan estos premios de Navarra de Colores. Gracias porque sois símbolos de todos esos valores de la Navarra de Colores que estamos construyendo y que quiero que sigamos haciéndolo entre todos y todas. Es que ricasco.